La casa que aparece a mis espaldas tiene un contexto histórico para Baja California Sur. Te invito a que conozcas de ella. La Quinta de Abajo, o la Casa de los Humos, basada en unos planos de una casa en Nuevo Orleans, es una de las construcciones de antaño en La Paz. Sus cimientos descansan sobre un redondel de piedra negra. Sus grandes y fuertes muros sostienen la fachada de esta construcción. Fue diseñada para que resistiera los pleamares de aquella época y el mar transitará libremente por sus costados. Por supuesto, esto antes de que existiera el Paseo Álvaro Obregón. Fue construida en su mayoría por ladrillo recocido, utilizándose 100.000 bloques de ladrillo, traídos de los hornos de San Pedro y San Pablo y arrastrados por 10 caballos. Imagínese usted, para sus techos utilizaron maderas de Canadá traídas por la vía marítima. Tachos con madera labrada por artífices españoles. Fíjense que en el pasillo principal que da a la calle 16 de Septiembre, fue construida una chimenea en carátula de cerámica, construida en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles. Esta casa fue construida por la familia Diosca. Después, propiedad de la familia Rufo Santa Cruz, luego del gobierno del territorio, que la destinó a casa de los gobernadores. Hasta ser adquirida por el general de división Agustino Laché Avilés, mismo que le añadió los anexos que dan a la calle 16 de Septiembre. ¿Sabías por qué es llamada la casa de los unos? Catastralmente, la casa tiene el número uno. De la calle, número uno. De la manzana, número uno. Del sector catastral antiguo, número uno. Como ahí vivían los gobernadores, ahí muraba el ciudadano, número uno. Y claro, la primera dama del territorio. Haciendo todo esto una interesante coincidencia. La denominada casa de los unos es actualmente el Museo de la Ballena y aún conserva su fachada histórica. Si este video te gustó, compártelo con todos tus familiares, amigos y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Miguel Ángel Caldera, Diario El Independiente. ¡Gracias!